Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este programa de comunidad. Como cada viernes Para nosotros es un gusto estar conectándonos a través de las multiplataformas que nos ofrece la tecnología el día de hoy. Y por supuesto que hace falta también presentar a mis cómplices, Ashley, Cintia. ¿Cómo están? Bienvenidas, chicas. Hola, Yoshi, Ashley. Como siempre, es un placer estar una vez más aquí en el laboratorio de Radial 3.14. Muy contenta. Recordemos que seguimos en semáforo amarillo, no podemos bajar la guardia todavía, no es tan fácil. Pero muy contenta porque todavía hay actividades virtuales que podemos disfrutar desde la comodidad de nuestro hogar, ¿verdad, Ash? Así es. Y el día de hoy vamos a estar platicando y dándoles recomendaciones acerca de qué ver o qué cosas están sucediendo en redes sociales, en este mundo digital, para que ustedes también formen parte. Recuerden que aquí en los comentarios podemos hacer esa interacción. Déjenos sus recomendaciones o también si ustedes están participando en alguna de estas plataformas o eventos virtuales para que juntos continuemos haciendo comunidad. Y tal es el caso de, como nos comentan, que precisamente, pues poco a poco todos los establecimientos van reaperturando y uno de ellos, del que estábamos acostumbrados a visitar, es el Cine Morelos, que le da la bienvenida al Tour de Cine Francés, que precisamente ya acaba de anunciar a través de sus redes sociales que a partir del 29 de octubre ya empezarán a proyectarse algunas cintas. ¿Ya vieron más o menos de qué va esto en las redes sociales, chicas? ¿Alguna película, alguna cinta que les haya atrapado o llamado la atención? Yo ya tengo ahí algunas, ya vi los trailers y sí me parecieron muy bonitas. De hecho, la que me llama mucho la atención es Mi Perro Tonto, que para empezar es un nombre muy peculiar, pero ya estaremos mostrándoles un adelantito más o menos de qué se trata. Y claro, está la invitación para que todos vayan al Cine Morelos, que por cierto, los costos de recuperación son muy accesibles para todos y es lo que buscamos más ahora en esta cuarentena, en estos tiempos difíciles que la economía ha sido muy complicada para todos y para todos. La entrada está a 30 pesos y todavía con descuento por si eres estudiante o con credencial del INAPAM, por ejemplo. Eso es importante mencionarlo, Cintia, porque si bien te vas a las cadenas comerciales, tienen una sala especial que le llaman sala de arte y son extremadamente elevadas, creo. O sea, lo que pagas como recuperación en el Cine Morelos no tiene ni comparación, así es que también por ahí pueden aprovechar lo que pueden gastar en dinero en aquellas otras cadenas comerciales. Pueden subir a Resiliente, echarse un cafecito y también echar ahí la plática, el chal, y pues acompañarla de una buena crepa. ¿O no, Ashley? Así es, y recuerden que están tomando todas las medidas necesarias para que tú puedas disfrutar de tu función, pero mantener el cuidado y la sana distancia. Y es preciso también recordar que este tour se ha llevado año con año y participan pues diferentes estados en donde, como comentaba Yoshi, hay diferentes cadenas que también exhiben estas películas, pero aquí en Morelos contamos con esta gran fortuna de tener el Cine Morelos, que está también accesible para llegar y que ustedes puedan disfrutar de estas películas. Estén al pendiente de la cartelera porque van rotando las películas, o sea, que cada semana van a poder ustedes tener la oportunidad de ver una película diferente. Por supuesto, Ashley, si quieren también consúltenlo a través de las redes sociales, busquen así tal cual, arroba Cine Morelos, y estará disponible la cartelera. ¿Qué les parece si para empezar a adentrar a detalles vamos con este tráiler para ver qué es lo que nos tiene este número 24 del Tour de Cine Francés? ¿Qué les parece si para empezar a adentrar a detalles? ¿Qué les parece si para empezar a adentrar a detalles? ¿Qué les pareció este pedacito, esta probadita de las películas que se van a estar presentando en este Tour de Cine Francés en el Cine Morelos? Ya yo creo, ya se animaron a ver alguna. Y muy importante recordarles que deben de llevar su cubrebocas para cuidar esto de la sana distancia, del higiene, porque claro, ellos están tomando todas las medidas, pero recordemos que también es una responsabilidad común de todas y de todos. Y algo que me gusta mucho de este Tour es que nos brinda la oportunidad de conocer diferente tipo de historias, incluso a muchos nos gusta acudir a este Tour o ver este tipo de películas por escuchar el idioma, lenguaje tan bonito de estas películas. Y una que me llamó mucho la atención se llama Mi Niña, que precisamente relata una historia de amor, pero no tan convencional, sino ese amor que tiene una madre hacia su hija. Una chica decide irse a estudiar y cumplir su sueño a Canadá, pero vamos a descubrir en esta película qué es lo que vive y pasa por la mente de la mamá al separarse de su niña. A mí la que me llamó la atención fue La Última Vida de Simón, un niño de ocho años que está media un poquito por ahí para descubrir, porque también me suena un poco como Stranger Things, esta serie donde hay un mundo paralelo. Pero bueno, es un niño huérfano de ocho años donde en un futuro se ve con una familia y que aparte pues desarrolla toda su vida plena. Entonces es muy interesante conocer esta perspectiva de cómo vive Simón y también, por supuesto, como bien lo dice Ashley, conocer un poquito acerca de lo que en otros mundos se está viendo, se está consumiendo y qué mejor que a través del séptimo arte. Por ahí la recomendación, sigan también y visiten www.cinemorelos.com.mx, donde van a estar disponibles la cartelera y para que no se pierdan ninguna de estas proyecciones. Vamos a ir a un corte, es muy breve, no te despegues porque todavía tenemos más para ustedes aquí en su programa de comunidad. Estamos de vuelta en comunidad y llegó el momento de hablar de uno de los eventos que cada año esperamos con mucho gusto y estamos hablando del Festival Cervantino y en esta ocasión es el primer festival que se realiza de forma virtual y aunque pues a todos nos duele el hecho de saber que no podemos asistir y estar ahí gozando de esta festividad, de esta fiesta que es como se vive, pues también ha abierto paso a poder utilizar todos los recursos tecnológicos para poder hacernos llegar una probadita de todo lo que se vive año con año, pero hasta nuestros hogares. Sin duda está la añoranza de poder viajar a Guanajuato, un estado hermoso que tiene estas actividades cada año y que pues por motivos de la cuarentena, por el coronavirus, no es posible que podamos ir y disfrutar de todas estas actividades culturales que nos otorga este festival, pero como ya lo dice Ashley, la tecnología está al alcance de todos, de la mayoría y este festival ahora se hace en línea y que lo mejor que es gratis, no hay ningún medio para que te tengas que registrar o que tengas que pagar para poder disfrutarlo, ¿verdad, Yoshi? Claro, de hecho, pues el día de ayer estuvimos por ahí explorando un poquito lo que están haciendo. Recuerden que las transmisiones quedan guardadas ahí en Facebook y pueden revivirlas hasta el domingo 18 de este número 48 del Festival Internacional Cervantino y precisamente algo que nos sorprendió fue esta modalidad que están haciendo que a través de la interacción que están teniendo en Twitter con el hashtag que están utilizando está plasmado ahí con el Centro Cultural Digital. Hicieron un artefacto donde precisamente aparece el saludo y aparece tu nickname que tienes en Twitter. Entonces prácticamente están haciendo como estas interacciones con la gente que no solamente pues sabemos que esta comunicación que estamos teniendo hoy en día con la tecnología pues podría decirse que interrumpe, ¿no? El diálogo, el feedback y demás, pero creo que lo han sabido hacer, han utilizado todas las herramientas como bien lo menciona Ashley para poder hacer una experiencia mejor y más cercana. ¿Qué les parece si vamos a ver un poquito del video que estamos platicando ahorita para que no digan ah, pues esto se lo está inventando o es sacado de otro mundo? No, precisamente la tecnología ya está llegando a nosotros y qué mejor que este tipo de eventos están aprovechando estas herramientas para sentirnos más cerca de ellos. Vamos con este video para ver de qué trata. ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció si ustedes quieren también ser parte de esta experiencia del Festival Cervantino? Vayan a Twitter y pongan hashtag memoriafic y sabrán más detalles acerca de para que no se pierdan ningún momento. Y también los invitamos a que exploren las redes sociales y la página del Festival Cervantino porque precisamente ustedes al navegar en su página de internet pueden ver toda la cartelera y existe una función en donde ustedes se registran y cada vez que le den el corazoncito, el like o elijan algún evento se va a guardar en su calendario para que ustedes lo tengan ahí anotado, la hora, el día y puedan estar presentes en la función que ustedes quieran. Sin duda es una gran invitación para explorar pues el internet, nuestros celulares pero también para conocer un poquito más de música, de arte y poder tener esta probadita de otros países junto a nosotros. Ahora ya lo saben, tienen un fin de semana lleno de actividades, vayan agendando para que no se pierda ninguno. Como bien lo menciona el eslogan de este festival, el espacio que nos une contigo a la distancia. Vamos a ir a un corte, va a ser muy breve. Al regresar vamos a tener todos los detalles de este nuevo lanzamiento que tuvo Héctor Pedrosa y Andrés Uribe. Gracias por continuar con nosotros, recuerden que estamos presentes también en las plataformas digitales, en estas redes que hoy en día estamos conectados, nos buscan así y nos encuentran como arroba radial314, por ahí estamos enlazando y también la página principal www.radial314.com donde subimos notas, también hay algunas interacciones con los videos, con fotos, galerías y por supuesto que nuestra estación online que es 24-7 Música para ustedes, sin comerciales, sin topes ni nada. Si es que vayan y visiten esto, lo pueden descargar también desde la app en TuneIn, nos pueden sintonizar por ahí para que en cualquier lugar donde estén, nos puedan escuchar y nos puedan seguir. Chicas, ¿de qué más vamos a hablar? Ahorita que ya es la música, que nos toca de esto, ¿qué nos tienen preparado? Llegó el momento de la buena música y sobre todo de hablar de artistas morelenses, en donde por supuesto que nosotros estamos muy orgullosos de ellos, porque han estado ahí, siempre al pie del cañón, están insistiendo, están visitando y están arriba de los escenarios. Estuvieron activos también durante esta cuarentena desde sus hogares, pero ahora nos regalan este hermoso video, esta hermosa canción y estamos hablando de Héctor Pedrosa y Andrés Uribe, dos morelenses que sin duda son muy talentosos y que han estado también muy de la mano con Radial 3.14, aquí compartiéndoles su música que tanto nos gusta, ¿verdad Ash? Así es, y en esta ocasión nos presentan Casio, y muchos de ustedes, o muchos somos fans, por ejemplo, de Héctor Pedrosa, lo que ha ocurrido con Oscuros Placeres, y conocemos ya de lo que nos ha, pues como comentas, ¿no? De esas baladitas, de esa música que disfrutamos, pero también ahora con esta nueva canción y con el video que vamos a ver, nos transportan a una nueva fusión musical, y sin más, los dejamos para que lo disfruten, esto es Casio. 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 No puedo más, que no quede en tu nombre rencor, no puedo más. La vida no se escribe en piedra, siempre hay tiempo para más. Un paso en falso, una moneda, que cara a mí me va a demostrar. Si no vas a pedirle perdón, no puedo más. Hasta nunca, Shery, mi amor, hasta siempre es decirte adiós. Que no me quedo o renuncio a esta comodidad, no es soberbia, es sinceridad. Hasta nunca, Shery, mi amor. Recuerdo mi camino, cosas que no pude ver. El tiempo me ha comprometido, me falta un tanto por hacer. Si no vas a pedirle perdón, no puedo más. Que no quede en tu nombre rencor, no puedo más. Hasta nunca, Shery, mi amor, hasta siempre es decirte adiós. Que no me quedo o renuncio a esta comodidad, no es soberbia, es sinceridad. Hasta nunca, Shery, mi amor, hasta siempre es decirte adiós. Que no me quedo o renuncio a esta comodidad, no es soberbia, es sinceridad. Hasta nunca, Shery, mi amor. Recuerde que por ahí ambos tienen proyectos diferentes. En esta ocasión se unieron para poder formar esta rola. Pueden seguirlos en sus redes sociales. Uno está como Andrés Uribe, el otro como Héctor Pedrosa. O también la casa productora que es Cubri Rex, donde están grabando. Y están haciendo diversas también por ahí sesiones con algunas bandas, con algunos chicos solistas. Está muy padre el proyecto. Échenle un ojo para que más o menos se deleiten lo que está haciendo el estado de Morelos. Pues, chicas, se nos fue el tiempo. Bueno, ya prácticamente estuvimos con ustedes compartiendo estos temas. Algo que quieran concluir. ¿Hay algo más que quisieran invitarnos para este fin de semana? ¿Qué van a hacer? Pues, mira, hay muchas cosas que hacer este fin de semana. Ya lo vimos ahí lo del cine Morelos, lo del Cervantino. Y, por supuesto, también seguir apoyando al talento morelense. Pero en cuestiones culinarias y estas tradiciones de Día de Muertos que ya lo habíamos platicado, ya empiezo a ver cómo los diferentes negocios tienen la calabaza en dulce. Y esto se me está haciendo agua a la boca. Han probado la calabaza en dulce con leche. El pan de muerto también. El ponche. Por cierto, aquí en Ocotepec vi que hay un localito cerca de la iglesia que ya están vendiendo ponche de frutas. O sea, estos ya están muy adelantados para estas ondas de Navidad y Año Nuevo. Pero, sin duda, ahora la tarea de este fin de semana va a ser encontrar el puesto ideal para comprar y consumir este dulce de calabaza en leche. Hay que apoyar a los comercios locales, a los puestecitos que están en nuestras colonias para reactivar la economía de nuestro estado. ¿Qué les parece? Esa es nuestra propuesta, que ustedes este fin de semana, a donde ustedes vivan, se fijen a su alrededor, donde pueden conseguir algún tipo de antojito, de pan de muerto, algo de esta temporada que nos haga entrar en ese mood de otoño, pre-Navidad, y que en su casa disfruten, junto con su familia, con tu pareja, de alguna de las transmisiones del Festival Cervantino. Busquen ahí el calendario y puedan disfrutar de algo nuevo. A veces estamos hartos de lo que siempre vemos, no sabemos qué ver en streaming, y hay que aprovechar estas oportunidades que solo pasan una vez al año y en esta ocasión hasta tu casa. Sin duda, creo que ya la mayoría creemos que 2020 termine. Es más, ni lo vamos a contar, yo creo, dentro del calendario. Pero 2020 no pasó, no existió, gracias a Dios, 2021 ya llega. Entonces, por eso, pues también urge llegar ya a este 2021. Pues, muchas gracias por habernos acompañado. Si llegaste hasta este minuto, haz tu comentario respectivo acá abajo, comparte esta transmisión para que pueda llegar a más gente. Agradecerles a ustedes, chicas, por supuesto, y también a nuestra audiencia. Nosotros escuchamos y nos vemos la próxima semana. Y recuerden, hay que terminar el año con la mejor actitud. Estamos en comunicación durante toda la semana a través de las redes sociales de Radial 3.14. Bye. ¡Suscríbete al canal!